Si iniciamos con una selección, nos quedamos con esa hasta el final. Lo que sí, hablando de selecciones, son importantes. Son qué tipo de agentes van a tener Border Monster, cuáles van a tener Laser Clan, los dos una Raze, como era de esperar, Soba también, y las diferencias claves. Por un lado, gracia total por parte de Border, con ese Bridge. Defensa clásica por parte de Laser, con ese Cypher. Va a estar interesante. Me gusta mucho lo que propone esta vez Border Monster. Ayer se los veía muy perdidos, te digo, con ese Sky, con el Brimstone, no terminaban de entrar al sitio. Perdieron 13 a 8 en ese primer mapa contra Akabe y parecía que los veían mal en este mapa de Vind. Y me sorprende por esa misma razón de que lo hayan elegido el día de hoy. Capaz que se estaban guardando esas estrategias secretas y dijeron, bueno, vamos a probar algo diferente. Pero el día de hoy juegan lo tradicional con ese Bridge a la cabeza que me gusta mucho en Vind, pero les va a faltar el Sentinela. Vamos a ver, ¿no? Si en la defensa, si en el ataque, se les complica un poquito por el hecho de que de esos agentes que son, como que te diría, clave en varias composiciones. Sí, y ese es el tema, ¿no? Apuestan a matar o morir. O sea, ganamos en ataque a tal punto que luego con que aseguremos dos o tres rondas en defensa y ya está. O los jugadores de Laser logran defender lo suficientemente bien el ataque, digamos, asesino por parte de los jugadores de Board of Monsters y de esa manera luego ya tienen la ventaja, ¿no? A la hora de poder tener todo el control del mapa. Vamos a ver, son dos posturas interesantes, opuestas de hecho, en cierta manera, por ambas escuadras. Y bueno, veamos si les termina resultando. Quiero ver ese Bridge, quiero ver qué tan fino está, quiero ver si Seifer, bueno, es que más que quiero ver ese Seifer que ya lo hemos visto mucho, que es la selección clásica, ¿no? En este mapa, casi como infaltable, con las trampas que coloca, las cámaras que te dan información importante, incluso su definitiva para entrar seguros on-site. Bueno, tiene todo lo necesario, así como para atacar, como defender. Vamos a ver qué tal le va a la escuadra de Laser. Algo que me queda muy claro, Corsario, es que estos cuatro equipos que vimos el día de hoy son el top cuatro de la región, pero por mucho, ayer se le había complicado a Border Monster contra Cabe, pero hoy dándole frente a un Laser que veníamos diciendo, que tenían la experiencia, traían el pegue, ya le habían ganado 2-0. Se plantan muy, pero muy bien en ese primer mapa de Haven, ganando 13-11. Pierden, sí, el segundo en Icebox, pero ahora es la verdad. El mapa de Vind es el último de este mejor de tres y veremos quién será el que juegue el día de mañana la gran final contra LDM. Y vamos, vamos, que nos vamos con el último mapa del día de hoy entre el enfrentamiento de Border Monster en contra de Laser. Lo extendieron, nos hicieron sufrir, nos mantenían al velo. Con el, ¿quién equipo sería el que va a ganar? Pues se decidirá ahora en este último mapa. Por ahora, los jugadores, ¡uy! De Border Monster atacando y Laser defendiendo. Defendiendo de una manera espectacular por el momento, que lograban evitar al menos la entrada fácil de Theory, pero el resto ya llegó al side de A, ganando tiempo. Vamos a ver si pueden retomar rápidamente la escuadra de Laser. Y ahora, el trabajo de Laser en la defensa va a ser clave para poder llegar doble. Ya son los asesinatos que encuentran. Dogor termina consiguiendo la baja contra Cass y pone la cuestión más cercana, ¿no? En un dos contra tres, pero con la presión que mete Tupot. Por favor, aquí mismo, cerca de donde está plantada esta misma Spike. Dogor con la Frenzy. Cuatro de vida para Tupot, cuarenta para Dogor. Es un uno contra uno. ¿Qué es el tiempo? Que le baile. El capitán Davis, Dogor entre cada uno. ¡Impresionante lo que hace Dogor! Para conseguir ese triple Corsario y el primer punto de esta partida. Ahí está. La palabra, ¿no? El llamado Trigger Control, ¿no? El control del gatillo. No desesperarse, saber de que está en un ángulo claro para ver la Spike a la hora de que van a desactivarla. Esperó, esperó tranquilo y en ese momento fue y logró llevarse esa última baja. Fue al límite, fue muy reñido, era para cualquiera. Y finalmente la supremacía por parte de la escuadra de Border Monster terminó rindiéndoles en ese primer mapa. Un primer mapa que abre las puertas de par en par para asegurar esta segunda ronda. Y ahora lo clásico, lo que es más meta, el equipo que ganó la primera compra, el equipo que perdió, va a jugar más seguro, ¿no? Con esa clásica, tratar de acobacharse varios en un sitio. Tenemos tres por A, ya una rotación temprana en manos de Kass por parte de la escuadra de Laser. De todas maneras, la entrada de Border Monster es ya a este mismo sector y los están esperando. Hasta que en la primer baja, Tiri Tupos haciendo un gran trabajo, aguantando. Wiz que se lleva el cuarto y Davis, el capitán, va a conseguir uno, pero lo van a terminar asesinando. Y el segundo punto en el marcador para la escuadra de los monstruos del borde. Un trámite de ningún problema por parte de la escuadra de Border Monster. Igual, inesperable, ya lo hemos dicho, no lo vamos a repetir una octava vez, que es el tema de que están en eco los chicos de Laser. Laser, perdón, que de esa manera, bueno, pues intentaron hacer lo que pudieron. Se lograron llevar al menos dos bajas, descontaron un poquito, pero lo importante fue esto, ¿no? Aquí, cuando creían que había chance, aparecía esa Razer por parte de la escuadra de Border Monster, que se lograba llevar dos bajas a sus espaldas y con eso asegurar la ronda. Viene ahí por parte de Border, que ahora sí es cuando se ponen a prueba. Vamos a ver si Laser está agudo, está fino, viene en racha del mapa pasado, ¿no? Del mapa de Icebox, la cajita de hielo, para de esa manera poder asegurar este mapa. Y ojalá esta ronda, a ver si Laser tiene lo necesario para dar la vuelta. Y le quiero contestar al chat por qué Aztec está jugando Omen y no Raze. Es una cuestión de que, primero, Davis es el capitán y juega lo que es Raze, Phoenix y Reina. Ese es como su trabajo como violista. Y, además, Aztec viene entrando al equipo para ser el controlador de este mismo él. Va a ser el encargado, probablemente, de jugar Brimstone, el mismo Omen. La partida pasada sí vimos una Viper y fue en manos de Cass, pero ese es el trabajo que va a tener que cumplir Aztec en ese equipo. Es un rol nuevo, diferente, que no lo tenemos acostumbrado, pero va a seguir pegando y juega lo que va. Ojo, Mini, que vienen todos ahí formaditos en filita. Esto le podría salir complicado a la jugada, no logra darle a nadie. Muy buena cobertura de visión, entraron perfecto los jugadores. Pero no, finalmente Hellful lo que hizo. Por Dios, la cámara, ¿dónde está? ¿Por qué no me lo enfocó? Le pegó tres tiros y tres bajas de uno solo. Espectacular esa banda totalmente pagada por parte de Hellful, que se lució en contra de la escuadra. Borde Monster lo dejó sin oportunidad y sin esperanza. Incluso salieron pidiendo perdón con el rabo entre las piernas, corriendo, diciendo que ahí por ahí es imposible, porque está justamente el propio infierno. Hellful, quien pidió el paso, se lleva cuatro, bueno, tres y cuatro con asistencias. Y ahora, ¿quién quería sorprender? Era Dogor, no hay chance. Kaz ya estaba plantado y asegura esta ronda importante para la escuadra de Laser. Se recupera el Laser ahora mismo. Me gustó lo que intentó hacer Aste, que ahí lo veíamos con la cegadora. Falla los disparos y tiene que aparecer Hellful para ayudarlo, pero de una manera muy clave. Ese ángulo, cómo lo termina tomando el triple asesinato. Y luego, sí, Kaz bien plantado, aguantando perfectamente. Consigue el doble para cerrar la ronda. Y no pierden tantos miembros. Solo uno de los jugadores fue el que cayó en manos de Border Monsters. Así que la economía se mantiene muy fuerte para Laser. Y es la igualdad de condiciones que tanto nos gusta en esta ronda de rifles pesados. Se la jugó bien ahí Laser. Vamos a ver si puede ahora sí, que está en el momento. Está justo cuando tiene que estar. A ver si puede ganar. En esta ronda están igualados nuevamente, así que veamos quién va a sacar la mayor ventaja posible. Por el momento está intentando entrar al side. A ver si lo consiguen. Entra con cuidado. Muy buena reacción de Wiz. Igual le termina castigando un poquito. Uy, no alcanza a subir. Una buena y dos malas. Vamos a ver si es que ahora sí le funciona. Queda una posición complicada. Se ve el rodal de Thunder. Ahí está ese trueno rodante intentando evitar los refuerzos y la rotación más bien de la escuadra rival. Empiezan a plantar. Ahí está. Totalmente plantada la Spike. Vamos a ver si pueden descontar unos cuantos. Es un 4 contra 3. O sea, un 4 contra 5 por parte de Laser. Vamos a ver si puede hacer en esta ocasión el milagro. Los jugadores de Laser resatan el caos con Cass y su curia del cazador. Uy, no, mira. Se encontraron de frente. Se saludaban. Hola, chao, le decían. Baja por todos lados. Muerte y perdición. Queda solo uno en pie. Es Cass de las filas de Laser. Laser en contra de dos Mitted y Theory que están a puntos y afinados para intentar llevarse la última baja. Uy, lo detectaron. Ojo con lo detectaron aquí. Se la juega con el cerdo eléctrico. Se levanta. Mira, muy bien. Eso es precioso, chicos. Tomen nota. Esto lo ha hecho tanto Laser como Borde Monster, que va más allá del equipo, sino que es al nivel en el que juegan. ¿Se fijaron cómo salía uno por encima del side y el otro por el lado a la vez? Eso es clave. Eso es demasiado importante. Porque incluso, supongamos ahí que está jugando el jugador con los reflejos más espectaculares del planeta, igual se lleva uno, pero no alcanza a llegar al otro. Y ahí con eso se va la ronda. Ese fuego cruzado es lo que define, ¿no? Si estás en el tope del ranking o si perdés un torneo importante. Y creo que Borde Monster quiere aclarar que ellos no quedaron cuartos en el Challenger número dos para venir y hacer el ridículo acá. Ellos quieren llegar a lo más alto. Están practicando constantemente. Y esa coordinación es lo que necesita el equipo de Borde Monster para sacar ronda tras ronda. Trece son las que necesitan para poder llevarse esta partida y llegar a la final contra LDM. Y es un trabajo que es difícil por el hecho de que tienen a un contrincante muy fuerte en manos de Lazy. Lo van a intentar ahora por B. De hecho, van por larga. Ahí se acaba de percatar. Ahí hay alguien escondido. ¿Quién es? Si no, stop ya. Justamente de Lazy. A ver si pueden ganar algo de tiempo. Está solo. Triste abandonado. Uno contra cinco. Vamos a ver si puede hacer algo. El tiempo nada más. El único que le favorece. Mientras que, ojo, querían entrar ahí. ¿Y qué pasó? Estaba acá. Con la escopeta. Quiero perdón a cambio de inmediato la banda. Ahora sí se ha alarmado totalmente. Listo para destruir. Y lo hace de perfecta manera. Dos por acá va a decaer. No deja estar vivo demasiado tiempo. Se lleva una baja. Que el full que hacía buena la jugada, pero no basta para poder asegurar la ronda. Eso sí, queda dos contra uno. Wiss, que podría ser el milagro. Se lleva una baja. El uno contra uno. Vamos a ver si se lleva la doble. Este es el momento de brillar. ¡No! ¡Yo te lo creo! Va su caso en la cara y aún así. No te lo puedo... ¿Pero a dónde estaba mirando Wiss? Wiss, dejo. ¿Pero dónde? ¿Qué pasó? Veo luces, colores. Estoy en la fiesta. Aquí me pongo la máscara de payaso y empiezo a celebrar. Porque no se dio cuenta que estaba en el cielo. Estaba en el aire. Allá alejado. Mithet repartiendo muerto y perdición. Se lleva la ronda. Espectacular. Yo creo que Leiser ahí se estaba riendo. Particularmente Mithet estaba, pero estaba en el momento preciso, en la zona perfecta. Le clava el tiro desde el cielo y veía cómo miraba ahí el pobre. Para todos lados no sabía de qué lado venían llegando. De hecho se volvieron tan locos que vimos un poco de Icebox. Incluso así de buena está la situación. Así de locos los dejó la jugada de Mithet para los jugadores de Pornemonsters. Tráeme un médico, por favor. Se me salió el corazón. Cuando Davis aparece con la tumba diva, salta. The Wiz lo dollea con su impulso ciclón. No, ya está. La ganó Wiz y pum. Que la termina cerrando Davis, el capitán, de muy buena manera. Ahora pasamos a la siguiente. A gente con el doble. ¡Oh, no te lo creo, Andrés! Le copan la George y Border Monster. Que en una ronda económica después de la anterior se siente, ¿no? No sé si ya son nervios, corsarios. Son la desmotivación que te dan esas rondas, ¿verdad? Ese pequeño error que no lo terminan de clochar con lo justo Wiz. No te hagas ir al cuadro. Hace esto y se presionan a ellos mismos. Buscan entrar rápidamente al sitio. Y un Aztec muy bien parado con la George. A tu derecha. Lo frena en seco. Y Fury con 60 días lo van a buscar. Lo terminan cazando. Y la igualdad en condiciones ronda impecable para Laser. Para Aztec. Para Aztec. Que se llevó tres bajas con la escopeto. Lo que la Dodge, ¿no? Y que salió saltando. Ni un respeto. O sea, lo vieron. Salió saltando, girando 360. A ver si encontraba alguien más. Yo creo que debería haber una norma, ¿no? Si con la Dodge te llevas cuatro. Si te llevas las cinco consecutivas te vas baneado. Que es así de simple. O sea, no debería pasar eso. Es imposible. O sea, simplemente está rompiendo la Matrix. En esta ocasión Aztec se lució. Y logró llevarse tres bajas. Y creo que era... Fue Blue, creo. Mientras vemos una pequeña pausa táctica. Creo que fue Blue el que mencionaba. De que justamente la adquisición de Aztec. Las filas de Laser. Podría ser determinante. A la hora de entregarle el triunfo. Y mira. Ahí tienen para muestro un botón, ¿ven? Blue sabe, chicos. Háganle caso. Tomen nota. El tipo le pone bueno. Y justamente fue el caso de Aztec que se lució con esta escopeta. Y ahora la cuestión es que esta pausa táctica es por parte de Laser. No sé si se quieren replantear. A ver qué les está funcionando. Por dónde están viendo que entra la escuadra de Border Monster. Recordemos que son pocas las rondas que vemos. Ya estamos en la mitad de la primera mitad, por así decirlo. Entonces, tienen que definir bien cómo va a ser la defensa los jugadores de Laser. Parece que va a haber una presión por parte de Davis aquí mismo en la zona de corta. Y a ver, a ver si Dogor le da cara. Porque si consigue esa baja rápida Davis, se puede poner la cosa muy interesante. Seguimos entonces. Ya se quita la pausa nomás. No alcancé a verificar de quién fue, de qué lado fue la pausa. Seguramente de Border Monster. Ya que han perdido... Ah, fue Laser finalmente. Ah, mira. Pensé que había sido de Border, pensando que habían perdido dos consecutivas. Así que, bueno, finalmente es de Laser que están afinando ahí los últimos detalles. Por el momento, se calman, ¿no? Habían salido detonados todos. Los chicos de Border venían rápido a la hora de decidir entrar por algún site. Ahora sí va a ir mal. ¿Fue Border finalmente? Sí, bueno, fue Border. Era lo esperable. Uy, no, mira, mira, mira. Se desconcentró un poquito ahí Dogor. Reacciones parapléjicas. No alcanzó a darle ahí el tiempo perfecto para poder ganar el trade. Y vuelvo a repetir. Para nuestra visión, y ustedes chicos lo están viendo, nosotros lo estamos viendo a través del muro. Entonces, sí, ahí viene ahora, dispara. Pero resulta que hay que estar ahí, mirando el minimapa, escuchando lo que te dice tu compañero. De repente, pum, te aparece alguien en el frente. Y reaccionar para pegar el tiro no es fácil. Ojo la peléitor de Wiz, que la decide sacar. Saca la arma prohibida, mini. Busca ahí la opción de llevarse un par de bajas. En el ataque es lo más complicado. Ya lo hemos hablado. Y Sound, son muchos créditos, Corsario. O sea, si la llega a perder esta ronda y se la pasa a Dobsha, ¿qué te digo? ¿Y a los defensores? Cuatro, cinco, seis para Laser se pueden venir. Así que, importantísimo lo que puede llegar a ser Wiz aquí mismo con este rifle. Con la Operator. Ashton tratando de buscar la paranoia. No encuentra a los jugadores. Ubicación revelada por parte de Wiz. Tupots que termina corriéndose un cable. Cae en manos de Hellful. Y en nueve segundos en esta ronda me parece imposible ya que vayan a llegar a plantar. Aztec muy bien posicionado. Wiz con la baja va a tratar de escapar. 90 vidas. Lo van a presionar. 30 escudos nada más. Va por sobre, Héctor. Y Aztec lo sigue por el Telepor. Lo van a seguir buscando. Lo quieren asesinar ahora ya mismo. Pero no es suficiente. Se salva por poquito nada más. El jugador colombiano. Y ahora la ronda fue para Laser. 4 a 3. Y la economía de Border Monsters Corsario está muy complicada. Sí, la verdad es que, bueno, menos mal por parte de Border Monsters Wiz logra salvar a la Operator. El problema es que el resto de la escuadra, como tú muy bien mencionas, está bastante resentida la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo defienden esa Operator? ¿Cómo la defienden? Está difícil, tirado, imposible. Porque miren lo que tienen. O sea, dos Sheriff y poco más. O sea, hay poquito más ahí que por parte de la escuadra de Border Monsters como para poder realmente enfrentarse el 1v1 o los 5 contra 5 de los chicos de... ¡Qué buenos dardos! Mira, soldadaso. A ver si conecta. ¿Lo conecto? A ver si le conecta. Ahí está, toma, para ti. Un regalito. Le termina llegando a Omitet. Lo dejó crítico. Por Dios, lo que juega es Soba legendario. Igualito que los que me tocan en rank. Cuidado con esto. Atento que en las cajas se le complicaba. Dios mío, saltaba hacia los cielos. Termina llevándose la baja, pero termina cayendo de igual manera. Mithet cae, Dobs se lo asegura. Dogger no perdona. Se lleva a la baja con esa Sheriff espectacular. Uno por uno en intercambio. Ojo que Dobs se atenía a Operator por parte de Laser y la acaba de perder. Ojo el detalle. Acaba de perder un recurso muy importante. Wiz, que se paga totalmente sobre este que lograba salvar. Uy, cuidado, Davis bien posicionado. Sorprendía totalmente. Cuidado. Atento con esto. Que lanzaba a sacar casa. Uy, casi se lo lleva. Si era otro personaje, si era otra gente, seguro se lo aseguraba. Pero Wiz se le va hacia los cielos y logra esquivarse. ¡El último segundo! ¡No! ¡Cuidado! ¡El Doom Bot, por Dios! Le dice, toma, estaba contigo. El Doom Bot y la termina lanzando para llevarse. ¡La baja! La baja que consigue ahí en el final, Davis. La verdad, muy interesante esa habilidad de Raze. De todas maneras, la escuadra de Laser tenía la ventaja. Me sorprende que Border Monsters haya llegado a plantar la Spy Corsario. Porque no tenían la economía. Ahí vemos cómo Mithet se equivoca dentro de todo. Dogger lo termina salvando. Y es una ronda que parecía que podía sacar adelante Border Monsters. Pero le faltaron las habilidades a Wiz para escaparse. Hizo todo lo posible. Trató, ¿no? Con su impulso hacia arriba. Tratar de escapar de las granadas primero y luego del Boom Bot. Pero no le fue suficiente. 5 a 3 por el momento. Y la situación económica se iguala en condiciones. Van a poder competir a la par. Ese de un bot que es claramente el jugador más importante, más valioso, el MVP de la partida. De hecho, de inmediato levanto la pregunta al chat, ¿no? Y ojalá la encuesta. ¿Alguna vez han matado a alguien con un Kaum? ¿Con el bot Kaum? ¿Alguna vez lo han podido? Yo hasta ahora no lo consigo. Lo he intentado, créanme, que he tenido mucho esfuerzo en conseguirlo. Y está imposible. A lo sumo les pego. Pero matar, eso ya está más complicado. En este caso, bueno, se luce. Mira en qué momento, en qué lugar, en qué situación. Que si bien cae Davis, mandaba a su secuaz, ¿no? A su lacayo, al mequetrefe. Le lanzó el mequetrefe y terminó llevándose rápidamente esa baja a pesar de ya haber caído. Ojo con esto. Recuerden, en rondas 5-3 el marcador a favor de Laser. Que empieza a separarse peligrosamente de la escuadra de Bordemos. Estas rondas son las que tiene que cerrar si quiere Laser Clan. Piense llevarse la victoria y jugar contra el EDM el día de mañana. Así que vamos a ver el trabajo, lo que pueden lograr estos jugadores. La entrada de Bordemos, parece rápida, segura, hacia el mismo sector de B. Intentan plantar ya dentro de poquito la Spike. Cass con el dardo eléctrico. Consigue una baja. Y ahora la situación es 4 contra 4. Pero con un Cibri con 10 de vida. Lo veo muy difícil para la escuadra de Bordemos. Davis, Cass con las bajas. Es un 2 contra 2. Ahora sí, la situación, la iguala. Y la Jett. Jett contra Jett. Dubschak con... ¡Uy! Y el colombiano lo termina cerrando. Gana una ronda importantísima a Border Monsters. Decide no llevarse el Operator. Respetable. Y la cosa se pone muy, pero muy buena, Corsario. En el 1-1 final, ahí está el gemelo malo. Ya sabemos dónde está, ¿no? Sabemos dónde está el queso. Ahí, esa versión me hachafa, ¿no? Como dicen por ahí. Dubschak caía entre el duelo de Jetts. Le termina ganando Wiss en el intercambio. Aquí está la repetición de la jugada. ¿Cómo se fue dando aquí? ¿Qué pasó? A Mimir le dijeron. Se fue de cubito dorsal con tendencia a Cardos y con el suelo. Desde otro extremo se lo terminaba llevando. Y aquí está el duelo impecable entre Jetts. Que no fallaba el tiro en la cabeza de Wiss. Lograba asegurar entonces esa baja. Cuidado con la ronda que acaban de ganar los jugadores de Border Monsters. Porque, si bien no todos, están parcialmente complicados con la economía. Con los créditos que están algo esquivos en las filas de Laser después de haber perdido esa última ronda. Y ahora la cuestión es la siguiente. ¿Qué va a hacer Laser si pierde esta ronda? Porque ahí ya lo estás mencionando tú. La economía la tienen con lo justo. Dobsha es el que tiene que jugar incluso con una Buki. Y los veo difíciles. Como que no se están sintiendo muy cómodos. Me parece que Border Monster, después de haberse complicado el día de ayer contra Kave. Deciden por una composición más estándar. Con ese Soba que está haciendo un gran trabajo en manos de Theory. Ya lo hemos mencionado bastante. Y Tupot con el Omen también agrega y mucho a esta misma escuadra. Cuidado es forzario. Porque la Spike está en el medio del mapa y no cerca de donde están entrando al sector redondo. Ahí está Safer haciendo la Safer, ¿no? La FK. Mientras ve con las cámaras, se queda ahí paradito entre medio. ¿Alguien se dio cuenta que Wismató y el debole? ¡Uy! Cuidado, atentos. Saltaba en el aire. ¿Qué pasó? La Duma Divas. Que no perdona. En contra de Mita se lo lleva. Apareció dentro de la sombra Davis que no quiere perdonar. ¡Cuidado! ¡Tenía ahí el triple! Lamentablemente reacciona. De manera inhumana Doris. Se lleva la baja. ¿Y qué pasó? Por el flanco aparecía asegurando la baja Theory. Que este también es de los buenos buenos. ¿Se lo lleva la baja más? ¿Y qué pasó? ¿Creen que estaban en B? Pues no. Era una trampa. Una viril sucia mascarada. Estaba en A. Ya. Llegando a plantar Dogor. Cuidado que le va a aparecer por la izquierda. A tu izquierda, Dogor. Dígale todo. Chat, dígale. Escríbale, por favor. Que está a la izquierda. Se acaba de mercantar. ¡No! ¿Qué pasó? No disparó. Se le trabó el gatey. El mouse le desconectó. Se quedó mirando y finalmente no hizo nada. Canza de cruzar. No, no alcanza. Llegaba finalmente Fiori a salvar el día. Totalmente pagado y salvado para los jugadores de Borde Monster. No, estas rondas, Corsario. Si yo me estoy poniendo nervioso, imagínate lo que están jugando estos jugadores ahora mismo. O sea, al límite constantemente. Llegan hacia el sector de B. Lo frena en seco Davis. Primero con la tumba de IVA y luego con el asesinato. Hay un par de bajas. Toma teleport el jugador Dogor para irse a plantar hacia el sitio de A. Y Aztec muy preciso, muy correcto. Consigue la primera. El tema fue la segunda. Te digo, Theory con el Soba. No sé. No sé si es que pega más, pero realmente está haciendo un gran trabajo y es muy necesario para esta misma escuadra de Borde Monster. Ahí va el MVP. Ahí va el Perrito por parte de ese Mite. Lanzando el Bunkabut, perdón. Buscando a ver si podía entrar fácilmente al Zayn. Y bueno, no sé si fácilmente, pero estaba con la bazooka buscando el tumba de IVA. Vamos a ver si se puede llevar alguna baja. Uy, ese iba con malas intenciones, pero finalmente choca en el vértice, ¿no? Y termina evitando una baja. Quien no evita la muerte es justamente Theory, que caía o Committed, que también se destaca en contra. Helpful cae casi. Gracias a Chupot, Whisky intentaba llevarse la baja a ciegas. Y Davis, no perdona, se logra llevar la misma. Dios mío, qué buena sincronía. Quedaba expuestos, medio ciego. Logra asegurar una y otra baja. En un parpadeo se llevan rápidamente la ronda para los jugadores de Border Monster. Este es el ejemplo claro de la utilización y justificación de la selección de ese bridge. Entraron con todo, no pararon y arrasaron. Y ahora lo importante es que mantienen definitiva a Theory con esa furia del cazador. Por el otro lado, Laser en un 6 a 5 complicadísimos, porque su economía se ve mala, por el sentido de que tienen que ir jugando con una Judge. No pueden comprar esos rifles pesados que tanto nos gustan, que disparo la cabeza, asesinato que consiguen. Así que cuidadito con Laser, que se nos puede ir en desventaja al cambio de lado. Justamente, así que cuidado. Recuerden que recién estamos en la primera mitad, así que cualquier cosa puede llegar a pasar. Davis que se le olvida las gafas de sol, queda algo expuesto. ¡Uy, no te lo creo! Se lo podría haber matado a todos. En su mente le funcionaba, la mía era perfecta, pero no se le da a Mini, no se le da a Mini Bestia, no se le quiere dar. Finalmente al menos se logra llevar una al menos. Cuidado a tu izquierda. Ahí está, no, para donde te sentaste. Queda mirando para el otro lado. No, perdones, se lleva la baja rápidamente. Dos, quedan en pie, en borde, Monster. ¡Oh! ¡No! Lo quedó mirando, le dijo, amigo, por favor. Dramática situación cuando le extendía la manita y le llegaba de inmediato el tiro del cazador, que no perdona y se lo lleva nomás. Wiss queda solo, uno contra tres. Igual está la hace, a ver si es que lo consigue. Wiss buscando un ángulo. No te lo creo, va a timing. Estaba mirando justo para allá y se corre para el otro lado. Lo tienen por todos los ángulos. Se muestra un poquito y seguro lo aseguran. A ver qué puede hacer. Ahí estaba. Nada, nada, nada que pudiese arreglar esa situación. Aztec, que no perdona, jugador de gran nivel. Asegura de inmediato esa última baja. Se iguala el marcador de rondas, estimado. Mini Bestia, qué manera de irnos a la segunda mitad de este mapa. La lectura de LaserCAD en esa última ronda fue impresionante. Sabían que se venía la presión por la zona de larga de B. Mantienen tres jugadores. Incluso Davis jugaba con la cabeza gacha por el hecho de que si lo flasheaban podría buscar alguna de las bajas. Encuentra la primera y sí hace muchísimo daño. Y luego ese humo, lo viste, el que está ahí en larga por parte de Aztec. Hace un gran trabajo. El hecho de que Mitet no sabe que se encuentra aquí mismo. Eran tres, te digo, tres en la zona de larga. Y le faltó uno. Mataron a dos, le faltó ahí Aztec. Consigue la primera, la segunda. Cierra la ronda perfectamente el jugador mexicano. Y la igualdad en condiciones que parecía que no llegaba para Laser. Pero la experiencia que traen estos jugadores se ve y se nota en este mismo mapa de Bind. Ahora la cosa se cambia, Corsario. Y Laser tiene que atacar. Parece que la presión va a ser al sitio de A. Ronda de pistolitas. Vamos a ver quién está más fino. Aquí el recoil y la aim es clave. Básicamente saber apuntar y saber desperdigar. Justamente se aplonde. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban mirando? ¿Casi estaban mirando WhatsApp? Estaban mirando WhatsApp. Yo lo vi. Le levantó ahí. Empezó a ver Instagram, WhatsApp, Facebook, todo. ¿Y qué pasó? Uy, ¿qué pasa? Acá al frente mío tengo un enemigo. Y me acaba de llevar a mí y a mi compañero por estar ahí pabeando. Mirando a otro lado. Justamente estaba conectado en el drone. Y eso se paga con sangre. Son dos menos. Tres de hecho. Ya en las filas de Laser. Complicado el panorama. Ha caído el cuarto. Queda el último Davis. Este sí que pega. Este pega por dos. Pero no cuando hay demasiada ventaja en contra. Nada que hacer. No sé cómo fue que ocurrió eso. No se sincronizaron. No esperaron esa aparición. Y terminó pagándolo con sangre. Theory. O sea, perdón. El CAS en las filas de Laser. Esas rondas no se perdonan. Y lo sabe muy bien la escuadra de Border Monster. Encuentran el error clave por parte de Laser. Y cierran la ronda facilito, te digo. Por el hecho de que pierden uno solo de sus miembros. Ahora pueden decidir. Fíjate que van a comprar únicamente dos Specters y una Judge. Y mantienen la Ghost y la Frenzy. Por el otro lado, obviamente, Laser no va a comprar. Pero esto puede ser que decidan comprar la siguiente. Si quieren, me parece. Los jugadores de Border Monster. Aguantando ahí la economía a más de menos. ¡Ay, cuidado! ¡Pobrecillos! Entrando un juego cruzado de escopeta. ¡No, no, no te lo voy a creer! ¡No me la conté! Se lleva uno, dos, tres, cuatro. Cuidado que se viene el Penta. Implacable lo que hizo Middead. Cuando creían que era imposible. Yo te lo digo. Se lleva uno más y lo baneamos. Se lleva uno más y lo baneamos. Menos mal, Theory le acaba de salvar la cuenta. Porque hizo lo prohibido. Sacó Lexovia. Hizo lo que nadie pueda hacer. Cuatro bajas con un escopeto legendario. Increíble lo que están jugando los chicos de Border Monster en esta ronda. Y ahora es la decisión que puede llegar a tomar, ¿no? Theory y Tupot. Si quieren comprar ahí algo más arriesgado. Como una Phantom para igualar un poquito en condiciones. Ya que su economía se ve muy fuerte en este momento. Parece, por lo último que llegué a ver, es que va a jugar con una Spectre Theory y con la Frenzy se va a mantener Tupots. Eso hace que posiblemente la siguiente ronda, no importa si ganen o pierdan esta, tengan la Operator en manos de Whis. Y sabemos que una Jet en defensa con esa arma puede hacer muchísimo daño. Tengo una duda o creo que ese dardo no rebotó bien. Creo. Creo que no. Le faltó fuerza. Creo que le faltó un poquito más el ángulo. De hecho, como que la cámara quedó muy agudida. Así como, bueno, aquí creo que no debería ir. Pero bueno, sea como sea, al menos nadie queda mal parado. Nada queda demasiado expuesto. Claro que no toma demasiada información en ese sector. Igual y espera un poco de tiempo que se le regenere para tener otra oportunidad. Mientras que vemos que hay rotaciones hacia el lado de A, ¿no? Por ahí quieren jugarse los jugadores de Border Monster, al menos hasta el momento. Veamos si finalmente deciden entrar por ahí, porque por B no hay nadie de Border Monster. Y son estos ángulos que van a tener que cubrir, defender bien los jugadores de Border Monster. Los tres que se mantienen aquí en A van a tener que hacer un trabajo excepcional si quieren aguantar. Muy buen flash por parte de Dobro. Wiz acompañando con esa baja. Van a aguantar, van a defender, pero no importa. Dobro y Kaz buscan y encuentran las cabezas de sus rivales. Pueden plantar, pueden decidir rotar ahora mismo con el Teleport. Mientras tanto, ya la rotación se hace presente por parte de Border Monster. Y en este dos contra cuatro tienen que hacer un retake. Sí, Theory se expone demasiado y eso se paga con sangre. Aún no llegaban sus refuerzos y no hay absolutamente nada que hacer. Ahí está Aztec justificando el sueldo, haciendo lo que debe hacer y castigando a las filas de Border Monster. Y se lleva rápidamente dos bajas y de hecho castiga al tercero, pero se lo quitan de las manos. Viene ahí por parte de Laser que entró sólido y no permitió la opción del retake, del retoma de lugar. El retoma de la posición de la zona para los jugadores de Border Monster. Y ahora es lo que te decía, la Operator ya en manos de Wiz. La economía está muy bien por la defensa en estos momentos. Y por el otro lado, también el Laser en el ataque está muy pero muy fuerte. Así que el choque es ahora. Sabemos que Bind es un mapa de pegue. Demuéstrenlo ahora, jugadores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Recuerden chicos que ese hexágono sería contador, la verdad ni he contado, ¿no? Pero eso que ven, bueno es que depende igual de la gente, pero eso que ven arriba a la derecha, si están mirando a la derecha los agentes, son cuántas bajas necesitan o plantadas, etc. para poder tener la definitiva disponible. Así que eso nos da información importante a la hora de saber cuándo iniciar. Por ejemplo, Mited ya tiene su tumba divas lista. Entonces si es necesario y de repente vienen todos juntitos, se podría hacer la jugada de la partida. Veamos si ese es el caso. Mientras tanto vemos que Wiz tiene el Operator. El ángulo. Y el Grey como que está jugando, ¿no? Te la está bailando, ahí es Aztec. A ver, Masomo no Masomo, Masomo no Masomo. Levantó el humo bien ahí, pero cuidado que te ven igual desde arriba. Atento que te ven la peluca. ¡Uh! Se bajó justito. Bad timing por parte de Wiz. Se pudo haber asegurado esa baja. Se desconcierta un poco, igual es cierto. No tenía visión clara. Igual le podrían venir los cinco encima y tal vez se anotaba una, pero igual se le quitaba el Operator, que es algo que no quiere esperar. Fue un humo. Ahora mismo lo hablamos. Van a entrar. Va a conseguir la baja. Impresionante ese primer disparo de Operator. Ahora ya saben que tienen esta arma, pero el error me parece fue un poco de su compañero Tupos. Le había puesto el primer humo y le faltó ahí esa comunicación. La escuadra de Border Monsters tiene que hacer el Rite y Corsario en una situación de cinco contra cuatro. ¡Lecó a la fiesta! Vemos ahí un tiro muy bueno por parte Wiz. Ahí está lo que te decía. Lecó a la fiesta. Dice la tumbadida se activa. Veamos si es que puede llevarse algunas bajas. Una al menos quería saltar. No le alcanza, se le acaba el combustible. Logra lanzarlo y le pega carcialmente. No se asegura la baja. ¡No! Le aparecieron tres encima. Nada que hacer. Dogo no perdona a Wiz. El implacable. El imperdonable. Se lleva una baja. Cuidado, Dobsha. Cuidado con Dobsha. Ahí estaba Mitter que pone paños fríos y logra con esto asegurar una ronda para la escuadra de Border Monsters. Por si acaso, obviamente Wiz va al otro extremo del mapa. Cero confianza en su compañero. No, era para asegurar nada más la zona y por eso se lleva su operator hacia el otro extremo. Asegura esta ronda. Los jugadores de Border Monsters, la verdad, si te soy sincero, mini bestia, y quien diga lo contrario de lo que voy a decir, estaba mintiendo así de simple y seguro estoy. No pensé. Primero que iban a llegar al tercer mapa. O sea, apartamos por eso. Y segundo que iba a estar así de reñido. Eh, tú dijiste que ganan. Sí, pero no en el tercer mapa. O sea, ni yo, ni yo, ni yo creía que iba a estar así de reñido. ¿Para qué vean? ¿Para qué vean? Para que vean a la gente realmente de Border Monsters haciendo un gran trabajo. Desde que los conocimos en ese Challengers número 2, desde que aparecieron como escuadra, han hecho una práctica muy precisa y muy certera de cómo tienen que trabajar este mapa de Bind, lo vienen peleando y muy bien. Ya sacan la ventaja de dos rondas y están buscando posicionarse como el segundo equipo de la región. No me sorprendería que lleguen a esa gran final contra el EDM el día de mañana, pero el trabajo que hacen es para aplaudir por el momento. Casi se come la granada completamente. De hecho, si se fijan, le quitó cálculo rápido ahí, aplicando las matemáticas, creo que le quitó como 60 de vida. De hecho, se corría un poquito menos y seguramente se llevaba la baja de teja crítico. Recuerden que la carcasa de pintura de Raze te puede matar completamente si te comes todo el impacto de lleno, ¿no? Directo en la cabeza. Ojo, cuidado con esto. Dogork asegura rápidamente la querida entrada de Dogsham mientras que Davis logra entrar en el retake. Ojo con esto. Cuidado, no perdona, Cass. Se lleva a Whis. Ya son dos menos en las pilas de Bordemonstar, mientras que todavía están cuatro en pie, aunque bastante herido Davis por parte de Laser. Van a entrar ahora a plantar, efectivamente. Ya están ahí, listos y posicionados. Se viene el retake, la retoma del sector de A. Veamos qué puede hacer Bordemonstar. Theory que intenta ahí castigar un poquito a Ciegas. A ver si puede conseguir algo. Alguien mal parado. Por el momento, nada. A Mitter. Ahí, ahí, ahí. Soa acaba de ver en el plano cómo moría su compañero, pero aún así sigue listo y dispuesto para seguir luchando. Two Pots, Dios mío, hace honor a su nombre. Uno, dos, two. Se lleva entonces la bajas adentro de la tumba vivas. Davis viene desatado. Es su momento de brillar. Tiene que saltar ahora y lucirse. El último es la onda de la cadena. Se lo puede hacer. No, logra dispararlo igual. Él cae, pero Mitter también. El uno, uno. Cuidado que le pusea. Cuidado que le desactiva. No, no pasa nada. Todos tranquilos. Ahí estaba Cass, que lograba hacer lo imposible. Entra la sombra. Se intuía. Le dijeron ahí a estar lanzada. Y listo, castigaba. Sin verra. Esto es una partida de ping pong, Corsario. De acá a la China realmente van y vienen los puntos. Es impresionante el nivel de ambas escuadras. Lo igualados que están. Lo mencionabas tú. Border Monster parecía que no iba a poder contra un laser tan prendido. Pero de todas maneras lo están haciendo. Davis, esta baja es muy importante. Por el hecho de que Tupot tenía únicamente tres de vida. Cass lo asesina a través del humo. Y es una ronda económica ahora sí para Border Monster. Nos podríamos ir a igualdad de condiciones. Ya saben dónde se encuentra con ese Bumbot. Y lo van a terminar sacando de esa... Hoy no. Hoy no. Hoy no, mini bestia. Mira, mira lo que pasó. Davis lanzó la pokebola. Le dijo, yo te elijo. Y lo acaba de capturar. Le lanzó la granada de la pokebola. Totalmente capturada. Se capturó Shiny. Y nada que hacer, mini. Esto se le complica demasiado a la escuadra de Border Monster. Y ahora Border Monster que iguala la situación de agentes en un 4 contra 4. Muy buena Bucky por parte de Dogor. Es más, los tres de los jugadores de Border Monster tienen esa misma arma para jugar en ángulos cercanos, cortos. Ahí vemos a Thuri desde la zona de baño. Se va a encontrar de frente contra este que checa la esquina. La checa pero muy bien y consigue la baja. 4 contra 2, situación de retake. Esta vez complicadísima, ¿no? Para Border Monster. Me parece, Tupot encuentra ahí una bandal tirada en el suelo. La debería guardar. Pero va a buscar alguna que otra baja para sacar, hacer ese daño extra. Esa fuerza y va a bajar a Dobsha. Va a bajar a la jet rival. Tiene 30 de vida Tupot Corsario. Yo le recomiendo que deje de mostrarse, deje de dar cara. Va a caer y no. ¿Está seguro? ¿Está seguro, Vini? Va a buscar más. No sé si le da el tiempo para llegar a desfusear. Le va a costar ahí con lo justo. No le llega. Ya esa animación, ya sé que no le da el tiempo. Lo van a terminar terminando de todas maneras. Hazte con el triple. Y es un 9 a 9. Pero lo importante es que Tupot hizo el daño necesario para que Laser no tuviera tanta economía. Lo intentó y finalmente no resultó. Igual y de todas maneras era, recuerden, la Echo de Border. Así que como era de esperar, ese es el resultado que todo el mundo creía que iba a pasar. Que es que con los que tengan menos poder ofensivo, fuerza ofensiva, con las armas que logran comprar, pues terminarían cayendo. Por ahora es igual a las condiciones. Fíjense, están todos totalmente armados, hasta los dientes listos para poder brillar el día de hoy. Veamos con esta ya la ronda, donde están igualados en ronda. 9 a 9. El marcador está realmente reñido, realmente peleado. Puede ser para cualquiera. Y hay una cámara acá muy cercana por parte de Hellful, que incluso consigue la baja hacia Dogor. No los dejan presionar, no los dejan jugar al juego tranquilo. La spike está siendo plantada. Whisker en mala posición. Va a conseguir, sí, el primero, pero cae en el sector de baños. 3 contra 4. Tiene que llegar toda la escuadra de Borden Monster. Recordemos de esta ronda, Laser tenía la economía justa, con lo justo para comprar. Y están sacándola adelante. Si se nos van a 10, se nos puede llegar el 11 y se le puede complicar el momento, la situación a Borden Monster. Zupots buscando. A ver si encuentra alguien disponible en ventana. De hecho, estaba por ese sector. Se va a dar la vuelta. Está complicado entrar al site. Ya plantaron a los jugadores de Borden Monster. Están totalmente ahí seteados en el lugar de A. Estaba rotando la escuadra de Laser. Van a guardar, van a guardar. Van a guardar finalmente, ¿no? Sí, parece que sí. Plantaron bien ahí. ¿Y lo está buscando Borden A? Ojo, lo va a buscar. O sea, es mi respeto. O sea, en vez de quedarse ahí tranquilos, dice que no. Van a rotar nomás y no pasa nada. Bueno, ahí está. Entonces, se termina llevando la ronda a Laser sin problemas. 10-9 el marcador. Cuidado, cuidado que se empiezan a alargar. No se empieza a alargar la ventaja. Laser que está a unos poquitas, poquitas rondas más de poder llevarse el mapa. Y fíjate, siempre mencionamos a Aztec y Davis de la escuadra de Laser. Son los top fraggers. 18 kills para Aztec, 17 para Davis. Por el otro lado, el jugador Wiz con 21. Haciendo un gran trabajo con esa misma jet. Pero el equipo de Borden Monster no se tiene que definir por un solo jugador. Tienen que aparecer los cinco y coordinarse para sacar más y más rondas. La Spike está caída cerca del sector de A en corta. Y aguantando los jugadores de Laser para presionar. Ya presionando. Están atacando ya lo que sería el sector de baños. Asesinando a dos. Y es un tres contra tres, Corsayo. Y me gusta lo que veo. Sí, lo hizo muy bien ahí, Laser. En el uno tras otro, ¿no? Buscando la remontada. Ojo, Cass. Ojo con Cass. Se va a encontrar ahí con juntamente el otro. Soba termina ganando Theory. Theory le ganaba el 1 de 1. Cuidado, queda ahí algo ciego. Hellful tiene que buscar la manera de poder llevarse la baja. No pasa nada. Ha llegado ahora tiempo y se lo termina llevando. Queda solo uno en 10. Y este no perdona. Theory que se lleva dos bajas en esta ronda. Espectacularmente bien ejecutado. Llegamos a 10 a 10 la paridad. No se quieren separar. Quieren llevarse este mapa a como dé lugar. Ahora la cuestión, Corsario. 10 a 10, igualdad en condiciones. Sí, en armas. No lo veo tanto. Ahí vi varias sheriff por parte de Laser. Una ronda que lo mencionábamos. La diferencia que hace el bridge con ese trueno rodante, ¿verdad? Para aguantar y jugar. No lo dejaron ni plantar la SPY. Esos 300 créditos para cada uno no van a aparecer ahora en esta misma ronda para la escuadra de Laser. Y el trabajo que tienen que hacer es monumental si quieren sacar alguna pequeña ventaja. Intentando tomar algo de información, ¿no? Una baja, le conecta directo en toda la cara al pobre de Two Pots. Lo desinstala de un cohetazo. Nada que hacer. Uno menos para las filas de Laser. Cuidado que estos también se defienden de buena manera. Two Pots cae en el intercambio. Cae Hielful también. Complicado. Veamos si pueden remontar esto de alguna forma. Y ahora, 4 contra 4. Tienen que plantar la SPY. Lo logran, no consiguen. Tiempo que empieza a correr. Presiona ahora sí para la escuadra de Border Monster. Mitter con la tumba diva. Tiene doble paquete si quiere activarlo. Consigue la primera contra Davis. Cae en manos de Aztec. En esas lámparas. Va a buscar la segunda. Lado termina encontrando. Y Cass con el doble. Cierra la ronda para poner la ventaja. En 11 a 10 para Laser Clan. Y Border Monster todavía, todavía puede conseguir el empate. Este empate tan eterno que nos gusta ver. ¿Alguien me explica cómo fue que no se murió ese omen? O sea, le lanzaron la tumba diva. Se la cara a Mitter. Explotó y estaba a dos pasos. A la derecha. Mira, a ver si sale la repetición. Bueno, este fue el primero que le lanza el cohete en toda la cara a Two Pots. Y aquí, mirad. A la derecha estaba el omen. Fíjense. Ahí está. Está justo ahí. Al lado. A un metro. De hecho, le pegó. Le pegó, pero no lo mató. En un espacio cerrado. Una explosión. Esa no la cuenta dos veces, ¿no? Ahí se puso una armadura de amante. No tengo idea, pero aguantó lo que no está escrito. Y de esa manera, de hecho, gracias a eso, ¿no? Que se quedó en el lugar y que yo creo que, como yo creí que habían matado todo en el sector, lograba sorprender y llevarse dos vagas. Y ahora, ¿verdad? Y ahora, ahora, ¿dónde se nos esconde Border Monster? Deciden, Corsario, no comprar. Van a ir por Spectres y Sheriff, así que tienen que hacer un trabajo de corto alcance. Lo creo que lo va a saber Laser en cualquier segundo nada más. Así que, si los ven muy acobachados, muy cerquita aquí en el sitio de B, pueden tomar el teleport. No importa, Dopsia, muy preciso, consigue la primer baja y van a entrar aguantando Wiz con la Tormenta de Cuchillas. Sí, va a intentar a ver si puede llevarse unas bajitas ahí bastante buenas. Uy, no, pero lo que sorprendía a Dopsia, de buena forma, sabía que estaba justo en el lugar. Y cuidado, que Laser tiene la ventaja. Ya tiene los cinco arriba y tres abajo en contra de los jugadores de Border Monster. Podría ser esta la ronda que le entregue el mapa y con Ende la clasificación a la final. Cuidado con esto, muchas dificultades tiene en este momento Border Monster. Vamos a ver si puede hacer el milagro en esta ocasión, Dupont. Se le complica al extremo y se va a terminar llevando esta ronda, ojo, sin ninguna baja en sus filas. A una sola ronda más de que Laser clasifique y siga avanzando. 12 a 10 el marcador, punto de partida, punto para irse a la gran final el día de mañana. Laser lo tiene que cerrar ahora porque si empieza a remontar Border Monster, puede irse a una igualdad de condiciones en 12. Nos vamos a tiempo extra y el mapa se puede ir para cualquier lado. Ahora sí, Laser va a poner el pie en el acelerador, va a atacar rápidamente el sector de A. Cuidadito, tienen tres jugadores defendiendo este mismo paro. Hay que más recursos, no más. No pueden guardar absolutamente nada, que esta podría llegar a ser la última ronda para los jugadores de Border Monster. Así que vamos a ver si puede hacer el milagro. Cuidado, Davis, que le llegaba un poquito ahí de explosión, un poquito de cariñito. Aztec no perdona, Dogor. Two Pots no perdona a ese Aztec, se lo lleva rápidamente en una baja tras otra. Cuidado, sigue avanzando la escuadra de Laser, se lleva una baja más. Mitted cae, se le complicaba a Two Pots o Fino para llevarse a Dogsham, mientras que Davis no perdona a Whis. Y con eso ya tenemos un 3 por 2 en esta que podría ser la última ronda. Mucho cuidado, esto se pone extremo. Vamos a ver si es que en esta ocasión, esta última ronda termina siendo para Laser o igual. Y Border Monster sorprende con esa, digamos, jugada, ¿no? Y podría alargar esto en un empate. La rotación rápida por parte de Two Pots utilizando esa definitiva. Es un 2 contra 3, tienen que llegar, utilizan los humos para reposicionarse los jugadores. Cuidadito que no hay definitiva en manos de Laser, así que van a tener que jugar con arma en manos. Tigri y Two Pots se ven las caras, son compañeros, todavía no los encuentran. Davis con el primero, Davis con el segundo. Y tenemos finalista Corsario, 13 a 10 el marcador. Felicitaciones para la escuadra de Laser Clan. Un gran trabajo.